...y quería saber si ya tenés recuperado a Brian Sarmiento, pensando en el choque a TVS, aunque no diga falta. Bueno, buenos días. Trabajamos bastante en la parte futbolística, para ver el estado de Brian, de Mauro, y bueno, temas en generales. Bien, la verdad que bien, todavía tenemos un tiempo prudencial para seguir poniéndolo a punta a ambos, y después es bueno esperar lo de Enzo Cabrera, que es cómo va a evolucionar la semana que viene. Pensando en que en los últimos juegos quizá le faltó algo de profundidad al equipo, Sarmiento puede ser un recurso, para tratar de mejorar eso, y si está bien, lo pensás como titular, antes de ver. Lo estamos trabajando, lo estamos viendo, lo estamos trabajando, sí, tenemos que recuperar a Brian, a Mauro lo mismo, porque si hablamos de algo que nos falta es tratar de terminar la jugada, tratar de hacer gol, y bueno, y seguir haciendo los partidos que estamos haciendo. Juan, el miércoles pudimos ver que tuviste un día de unos Sarmiento, que se estendió por al menos 5 minutos, 10, se estendió dando aparte. No te voy a preguntar detalladamente qué fue lo que hablaron, pero sí, si se puede saber algún tema, el tema de la discusión. Fútbolístico, futbolístico de acuerdo a donde puede jugar en el sector de la cancha, él puede darnos dos funciones, desde el punto de vista táctico, entonces hablando sobre eso, y bueno, comprometido con lo que hablamos sobre esa situación. Entiéndonos un poquito en el futuro, y analizar lo que puede poner en la cancha, bueno, ¿cómo lo imaginás a Sarmiento? Yo te pregunto, te he dado, lo imagino, a un costado, y como me apunta, te pregunto en ese aspecto, si está tenés definido el esquema de la cancha. Lo hemos trabajado de las dos formas, el día de ayer, recostado a la izquierda, o trabajando con el delantero, como lo ha hecho, también con otros compañeros, y seguiremos insistiendo la semana que viene, y esperando la evolución, insisto, de Enzo, la puesta a punto de Mauro, para después determinar la forma. Juan, no vas a tener a Abrea en Rivero, ese esfuerzo usado, ¿pensás probar algunas varias o ese día, si no me, por naturaleza, creo que va a reemplazar? Y Jalil o Sils, son los chicos que trabajamos en el día de ayer, y hoy hicimos un rato de fútbol, así que estamos viendo, evaluando también esa situación. Brian estaba bien, porque estaba, se estaba complementando bien en el sitio que estaba jugando, con Neri, comprometido con su característica en el juego ofensivo que necesitábamos, entonces, bueno, bueno, veremos cómo lo resolvemos. Más allá de que llegue o no Enzo Carrera al partido, ¿en tu cabeza está la chance de que jueguen Leal y Berkussián juntos con Antonio? Trabajamos ayer con ambos, hoy nuevamente trabajamos con Brian y Mauro, trabajamos con Fertoli también, así que vamos a ver, vamos a, esperemos tomar la mejor decisión y aceptar el día de que toque competir. Bueno, a ver, hizo un muy buen inicio, después bueno, le tocó Boca, en un nivel altísimo, le tocó independiente, donde fueron los partidos que perdió, pero es un equipo con proyección, con muchos jóvenes, muy bien parado, ordenado, intenso, un poco intenso, muy peligroso desde la mitad de cancha hacia arriba, por los jugadores de las características, por lo que tienen, así que bueno, es un poco en líneas generales, pero lo más importante es cómo vamos a actuar nosotros, que es en definitiva lo que nos puede llevar a ganar el partido. Juan, te saco un momento de news, quiero preguntarte por el momento que vi en la selección argentina como hombre de fútbol, tu opinión del partido de ayer, y si coincidís que el inicio de todos estos inconvenientes empezó con la salida del Tata, que venía manejando bien a ti mismo en aquel momento. Y viendo cómo está la situación hoy, lo que es así, porque en ese momento la selección estaba en el segundo lugar, si no me equivoco, ¿no? Entonces, viendo en qué situación estamos hoy, me parece que ese momento fue un quiebre, ¿no es cierto?, más allá de los resultados, porque yo creo que estaba bien, el proceso estaba bien, muy bien orientado, pero bueno, seguramente los conflictos internos que uno no sabe hicieron que el Tata diera un paso a otro lado. Después, si vamos a analizar el partido de ayer o el de Venezuela, la Argentina tenía que haber ganado, tranquilo, pero bueno, no lo ganó. Entonces, uno habla en base a los resultados. Si hablamos en base al rendimiento, en Argentina es un buen partido. Pienso en lo que dijiste antes, el Sarmiento. A ver, mirado por la banda izquierda, imagino a Joaquín Toro por la derecha, el 25% y arriba el armenio ideal. Nada más te pido que me digas estoy educado o no. Y después, en caso de que esté con el armenio arriba, ¿quién iría a la banda derecha? Porque queda Joaquín Torres. ¿Cómo la banda derecha? ¿Ya está? No, no, no. Pero a ver, queda que Joaquín Sierra arriba junto a Sarmiento. No, Sarmiento por izquierda, se trabajó de extremo por izquierda como lo hizo Naloy, como lo hizo Sarmiento, como lo hizo el Estudiante en Brasil. Es decir, y bueno, y Leal y Mauro y Torres por derecha, como lo viene haciendo. Es un poco lo que trabajamos, después trabajamos con Fertoli por izquierda, Sarmiento suelto con Mauro por Leal. Y bueno, esperando si se recupera Enzo. Y también trabajamos con Siggs y Neri en el medio. Vamos viendo, estamos viendo. Yo tengo tres o cuatro entrenamientos más propios míos como para poder determinar eso. Chocho, te quería consultar sobre el inconveniente que tiene Newell, la falta de gol, y específicamente en las pelotas paradas, donde generalmente tanto Bianchi como en el buen paz vienen ganando. ¿Por qué pensás que le falta ese plus como para poder convertir? Sí, es verdad. Tuvimos varias situaciones. Es decir, con el body cruce en la Copa Argentina, el otro día Bruno cabelló muy bien solo. Es decir, bueno, tenemos que ser más efectivos. Es cierto, es un poco lo que le ha pasado a la selección, en los partidos que juegan. Vamos haciendo un poco la comparación. Hay que ser efectivo en ese tipo de situación. Ser efectivo en la terminación de la jugada, que a veces no la hemos terminado como la iniciamos bien y nos falta la terminación. Es por eso todo este tipo de movimientos en la parte ofensiva. Buscar el equipo que pueda resolver esa situación. Me refiero a David Canches y adelante. En eso estamos trabajando y lo que estamos argumentando y hablando con tus colegas. En la pelota detenida del rival, ¿considerás que están siendo eficientes en la marca? ¿En contra? Y bueno, todavía no nos hicieron ningún golpe. Así que, mientras cuando nos ha dado un golpe, hasta ahora, tengo colegas ahí que así que estos... Esperemos que, más allá de la altura, porque no tenemos altura, y lo hemos resuelto bien, es inconveniente. Y bueno, lo trabajamos, porque lo trabajamos y no tenemos gente alta, simplemente tenemos gente inteligente como para resolver esa situación. Esperemos mantenerla en el tiempo.